. Elán Was, un fotógrafo israelí, conocido int gentialmente por su fotografía con cámaras, de gran formato. Tiene un recorrido expositivo por todo el mundo, ha estado viviendo y trabajando en Reyes, en Suiza, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y desde hace un año y medio está afincado en España. Por aquí hay construcción de madera con plástico negro, 6 construcciones de 2 metros medio y cada construcción tiene pequeño agujero de 1.8 milímetro. Y a la noche, yo entrada dentro de este agujero de 10 metros largo y meter papel fotográfico dentro de la tierra, debajo de esa construcción que está arriba. Entonces, la noche, yo meteré el papel, el día luego, yo hace el 6 de imagen, abierto los 6 agujeros para hacer la imagen, y la noche, luego, salida del papel. Y mi idea es hacer un fotograma con la luz de la luna, entonces se llama lunagrama. Hacemos 10 metros de imagen, lunagrama, fuera, con gente. Inmediatamente vamos a revelar dentro, vamos a realizar una imagen negativa y inmediatamente, con la luz artificial, hace un pose. Niño, ¿dónde está tu hermana? Meter dentro la jeans. Sí. Sí. Podemos meter unos ojos. Sí. Vamos. ¿Ya podemos andar? Sí, salida. Rápido, rápido. No, no dormir, no dormir ahora. Ahora trabajamos. No, espera aquí, espera aquí, espera aquí. Vamos a hacer otro muy, muy rápido. ¿Vale? Sí, salida. No hay photoshop, no hay digital, no hay cámara, no hay nada. No, 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 no. Toda la posesión de aquí es de inocenación, entonces es público. Sí, salida. Sí, salida. Sí, salida. Gracias.